Cámara Banda Muchas gracias Banda Antes que nada Queremos agradecer a Cristian Muchas gracias por invitarnos A continuación sigue Espero que lo estén esperando Espero que les guste Quiero ver más desmadre Esto lo estamos tomando cabrones Por favor Cámara Pues bueno esta pinche rola se llama Sentimiento de libertad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!